Y llegan las cifras del día 90 minutos, aquí están los indicadores económicos de hoy con el patrocinio del Banco de Occidente. El precio del petróleo WTI se mantiene al alza, hoy se cotiza en 57 dólares con 65 centavos el barril y el precio internacional del azúcar bajó, hoy se cotiza a 13,81 centavos de dólar la libra. ¡Suscríbete al canal!